Y ayer fue el día de la imposición de la Santa Cruz con la ceniza, el inicio de la cuaresma indica esta señal. Hablamos con el obispo de Quibdó quien nos invita a la reflexión en esta época. Con la imposición de la ceniza y una misa eucarística se dio inicio a la cuaresma un período de preparación para la Semana Santa. La iglesia católica empieza el tiempo litúrgico de la cuaresma, 40 días en los cuales habrá una preparación espiritual para la celebración del tiempo de la Pascua. Este tiempo es un tiempo de carácter penitencial en el cual los católicos profundizamos en nuestra realidad de pecado y también en el sentido de la misericordia de Dios y la invitación que Él nos hace a la conversión, a trabajar por un mundo mejor, por una vida personal más acorde con la voluntad de Dios. Entonces la ceniza nos introduce en esa experiencia espiritual de la cuaresma de camino hacia la resurrección del Señor. Invitan a todos sus devotos a asistir a las misas programadas durante este periodo. Los sacerdotes, las comunidades religiosas nos esforzamos para hacer nuestro trabajo evangelizador, por llevar el evangelio de Cristo a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Esa es nuestra tarea. Las cifras indicativas en Colombia hablan de un 80% de la población colombiana que se reconoce como católica. Sin embargo, sabemos, no todo mundo tiene el mismo nivel de práctica. Y sabemos también que el fenómeno del abandono de la iglesia católica hacia otras denominaciones cristianas también está creciendo. Entonces, lo importante es que logremos encontrar todos los mecanismos adecuados para que sigamos predicando el evangelio en nuestra iglesia católica. José Kleiner Palacios, CNC Noticias. CNC Noticias. Estos fueron los hechos más relevantes del día de ayer aquí en CNC. La policía chocó en Quibdó también se unió a la campaña nacional Juntos por los Niños este 17 de febrero. Con bombas blancas y pancartas alusivas al rechazo de la violencia infantil, las instituciones educativas se hicieron presentes al mediodía de este martes. Es un acto de rechazo a la violencia, a la violencia de los niños, a la violencia de los jóvenes, de los adolescentes, a todas estas personas que abusan de nuestros niños, a todas estas personas que vienen maltratando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Es una campaña que realiza la Policía Nacional en rechazo a todas estas personas que vienen maltratando nuestra juventud. Que deben de respetar mucho a los niños, que no deben maltratar mucho a los niños, que los padres tienen que ponerle atención a sus hijos. ¿Y cuál es el comportamiento que los niños deberían tener en sus casas? Excelente. El comandante de policía en Chocó, coronel Rafael Ancízar Manegas, compartió con las estudiantes de la institución educativa femenina IFM de Quibdó una charla sobre los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad. Afortunadamente no hemos tenido jóvenes que hayan sido asesinados o hayan sido víctimas de la violencia de los padres o algunas personas inescopulosas como ha sucedido en otros lugares. Aquí pues venimos realizando constantemente campañas con nuestra especialidad de infancia y adolescencia y pues tenemos unos buenos resultados favorables a los ciudadanos del Chocó. De esta manera desde el departamento se dijo, aquí estoy, juntos por la felicidad de la niñez, juntos por los niños de Colombia. Cabe destacar que el Chocó es uno de los departamentos que presenta los índices más bajos en contra del maltrato infantil. Criar bien a nuestros hijos, darles ejemplo, no dejarlos solos y no maltratarlos. También acudir mucho a los profesionales para que estos niños, la verdad, se sienten orgullosos de que estén estos niños acompañándonos en esta campaña tan bonita que realiza la Policía Nacional y que pues les demos muy buen ejemplo y no los maltratemos. La estrategia de la Policía de Infancia y Adolescencia denominada Plan Colegios continuará durante todo el año escolar, permitiendo que 35 instituciones educativas de Quibdó mantengan la presencia de auxiliaris bachilleres permanentemente. CNC Noticias Este panfleto que apareció desde el pasado sábado circula entre las casas de los líderes comunitarios en Belén de Bajirá, quienes durante 15 años han venido luchando incansablemente por la identidad en su territorio. Porque se nos han violado todos los derechos, porque es una población que se ha visto rezagada en el desarrollo, estamos atrasados 15 años en infraestructura, estamos sin saneamiento básico, no tenemos alcantarillado, agua potable deficiente, todas las necesidades habidas y por haber. Uno sabe que aquí hay interés y que hay personas de pronto que no quieren que el tema se resuelva o que en su efecto quieren que se resuelva, pero para uno de los dos lados. Nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que bajar las banderas de ambos departamentos y que teníamos que empuñar la bandera de Belén de Bajirá y luchar por ella. Agregó el líder que en reunión sostenida con el ministro del Interior puso en conocimiento el tema de los líderes de Belén de Bajirá y su seguridad. Llamada anónima, el año pasado nos estuvieron llamando mucho, unos compañeros los amenazaron por teléfono. Y finalmente pues lo del conflicto del día sábado. Lo primero que encontramos debajo de la puerta fue en mi casa y en la casa de tres líderes más. Parece de mal gusto, eso no es democrático porque aquí todos somos desplazados. La mayoría de los que habitamos en el casco urbano de Belén de Bajirá salimos pues de la parte rural con el desplazamiento del 95, 96, 97 y uno sabe que esta clase de cosas lo que hace es ponerlo cada vez más uno en el lobo del huracán, ponerlo en riesgo. Ya han habido asesinatos, nosotros no han asesinado tres líderes por este tema de Belén de Bajirá. ¿Quién está detrás de eso? Pues esa es la gran pregunta y lo que uno le pide pues como a las autoridades que se den la suficiente garantía para adelantar este proceso que entre otras cosas es un proceso justo. Nosotros no estamos haciendo otras cosas que exigir unos derechos que se nos han venido vulnerando. Yo siento temor. Lógico que siento temor porque aquí igual que yo, los líderes, el arma de nosotros no es otra que nuestra palabra. Agregó que ha faltado empoderamiento de los entes territoriales. Por eso al gobierno nacional hoy se le está exigiendo intervenga Belén de Bajirá desde el estado central y que saque las administraciones de Mutatá y de Río Sucio y coloquen una administración pre-temporis en Belén de Bajirá hasta que se resuelva el tema del litigio. No es el tema limítrofe en sí, el tema es la duplicidad administrativa que hay dentro del territorio porque nosotros dentro de nuestro pueblo que son 15.000, 16.000 personas aproximadamente tenemos dos inspectores, dos centros de salud, dos colegios. Esa situación es la que tiene esto vuelto un manicomio porque si el litigio es quisiera, pero que nosotros lo administraron a sola parte y que uno sabía a quién iba a reclamarle, pues no había problema. Por eso esa es la exigencia del gobierno hoy. Para finalizar, Arteaga puntualizó que las marchas pacíficas continuarán con voz de rechazo a la falta de atención del gobierno central y que para el próximo 26 de febrero los habitantes de Belén de Bajirá esperan la presencia de los gobernadores de Chocó y Antioquia. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. El comandante de la Brigada Fluvial Número 2 de la Armada Nacional en Buenaventura aseguró que existen las garantías para el retorno de las 57 familias indígenas Wounan que hoy ocupan las instalaciones del Coliseo El Cristal en esa ciudad. Dijo además que se brindará el acompañamiento a estas personas desplazadas por la violencia desde noviembre de 2014 desde el Bajo Baudú. Quisimos dejarles el mensaje a las queridas comunidades indígenas del litoral San Juan que se animen a retornar a sus parcelas, que retomen sus trabajos de pesca, que las mujeres vuelvan a la selva a buscar la materia prima para hacer sus artesanías. La Armada Nacional quiere determinar la fecha de salida para acompañarlos. Según el Coronel Díaz, la Armada Nacional trabajará para definir una fecha de regreso a la zona de la comunidad nativa donde la Alcaldía de Buenaventura viene brindándoles el apoyo desde su llegada hasta que puedan regresar a sus hogares en el departamento del Chocó. CNC Noticias No se muevan porque ya volvemos con más información. CNC Noticias www.huburts.gov.org CNC Noticias Gracias. 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 Gracias.